¿Te pareció la presentación o el discurso de una potencial candidata? Sí, claro. Bueno, a ver, la presentación está en línea con lo que Alberto Fernández le contó a varios políticos y varios empresarios. O sea, vimos una Cristina buena, moderada, con algunas paradojas, porque es gracioso cuando ella dice que le sugirió el libro a Alberto, frente a todas las mentiras. Alberto hace un año era quien formaba parte de esas críticas a Cristina, y muy duras. Pero bueno, después se ve que Alberto estaba confundido. Me pareció interesante la parte que nos comenta que no es Dios y que no escribió la Biblia. Esto me resulta tranquilizador. ¿No te pareció interesante también la referencia elogiosa a Donald Trump? En su gestión económica, ¿no? Por supuesto, recordemos, alcanzó el 3,6% de desempleo, es una cifra realmente récord por lo baja en el último tiempo, pero el elogio hacia allí a mí me resultó llamativo. Ese elogio fue raro, también no fue casual la mención hacia la baña, podría haberla evitado, y tampoco fue casual, y me parece que tiene que ver con la línea que se viene, su argumento citando los 70. Yo no escuchaba la palabra Bert Helbert hace muchos años en la Argentina. Es cierto que José Bert Helbert fue un empresario muy importante, pero había quedado arrinconado en la historia. Cristina lo está volviendo a traer, y no creo que lo vuelva a traer de casualidad, digamos. Cristina reparó un error grave del libro, y fue realmente inteligente al hacerlo. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero cualquiera que tenga el libro en la mano, el libro no tiene ni agradecimientos, ni dedicatoria. Y ella empezó con los agradecimientos, y dijo que se lo dedicaba a Néstor. Bueno, eso también es curioso, ¿no? Porque por lo que sabemos, es cierto, bueno, eso tiene que ver con Cristina misma, es como realmente ella, pero es cierto lo que lo escribió, lo que nosotros sabemos, es que fue escrito por un secretario de ella, una especie de asistente, y corregido por María Ciudadana. A mí me llamó la atención una cosa, ella arranca un poco, digamos, tratando, imagino, de contradecir a quienes le han, digamos, cuestionado que el libro es realmente muy autorreferencial, y aclara, sería muy mediocre escribir una cosa de uno, quería escribir algo que le sirviera a todos los argentinos, como un modo quizás hasta más pedagógico. Es cierto, pero si vos vas al libro, ella solo habla de ella. Sí, de sus hijos, incluso un anecdotario muy familiar. No es un libro de historia en el cual ella da un enfoque de los procesos históricos, habla de ella y del universo, digamos. ¿Sabés a qué me hace acordar el tono del ambiente de la feria al patio de la Casa de Gobierno? Bueno, era muy parecido el ruido de fondo. El contrato social, para referirme al contrato social más famoso, el del My Flower, que funda Estados Unidos, siempre es fundacional, nunca hay un contrato social en el medio del partido, digamos. Lo que hay son acuerdos, pero no contratos, digamos. Acá vuelve una alusión similar, que es la de la no neutralidad, ¿no? Bueno, sí, claro, eso también. A ver, me parece, para sintetizarlo, que estamos frente a la máscara de lo que se supone es una nueva Cristina, lo cual, en mi opinión, ratifica una vez más el tema de la candidatura, digamos. De otro modo, ¿por qué presentarse distinta? Bueno, me causó mucha gracia el tema de la referencia a los planes sociales, porque que yo recuerde, durante la campaña en la que finalmente gana Macri, lo que el kirchnerismo decía era, van a quitar planes sociales. Y ahora la crítica es, pusieron demasiados. A ver, hay una cosa que reconocerle a Cristina, que es su habilidad para volver a estar en el centro de la escena, con las maniobras más increíbles, ¿no? Bueno, este libro es parte de eso. Cuando el libro salió, muchos dijimos, bueno, nosotros lo hicimos en la radio, que era un indicador concreto de que iba a presentarse, porque de otro modo, ¿para qué sacar un libro en este contexto? No tenía mucho sentido. Yo creo que hoy, esta Cristina que actúa su moderación, tiene que ver con lo mismo, con el plan de Cristina de ir acercándose al momento en el cual anuncia una candidatura. Bueno, no hubo definiciones, yo le sumo algo. En un momento, ella parece como querer desmarcarse del mote populista, ¿no? Sí, sí. Haciendo alusión al tema de los planes. Y en un momento dijo una frase, es el aporte que puedo hacer y dar para los argentinos y las argentinas para que podamos construir algo diferente en serio, y dice, más allá de lo ideológico. Me sonó algo así como una desmarcada con respecto a otros referentes políticos de la región con los que se las suele comparar, ejemplo, el chavismo en Venezuela. No hubo alusión alguna a Venezuela hablando de pueblos hambreados, ¿no? No, claro, no, claro. No hablo de Chávez, ni bueno, tampoco hablo de Lula, digamos, que está comprometido y detenido aún con una prisión morigerada, digamos, bueno, nada. Se olvidó de hablar de muchos temas, pero está bien. Era la presentación del libro, tampoco podía esperarse. Bastante largo fue el discurso, duró. En el libro yo creo que está un poco la Cristina auténtica. No, no. Me falta terminar todo Chekhov. Todavía no puedo leer Cristina. Estoy yendo por orden. Sí, es cierto que es un gran bestseller. Vos te acordás durante la película de Néstor que también los intendentes llevaban gente a los cines para que pudiera, lo que se llama en cine, cubrir la media. O sea, lograr un tiempo de exposición determinado. No, pero sin duda es un libro de muchísima venta, de venta muy masiva. Hay que creerle lo que ellos mismos dicen. Ellos están planteando que se quedaron cortos. O sea que, bueno, habrá que ver qué significa eso en la práctica. Pero si con la ley de medios se quedaron cortos, a lo mejor vamos a tener que tenerlos en la misma mesa. Eso lo dijo en su momento Giardinelli, el tema de eliminar el Poder Judicial y hacerlo una dependencia del Ejecutivo. Yo por un lado te digo, realmente les agradezco la sinceridad. O sea, yo prefiero que digan esto y no que digan lo contrario y que después hagan otra cosa. O sea, si lo que vamos a hacer o lo que van a hacer es llevar adelante un gobierno fascista, es mejor que lo digan. Así por lo menos la gente sabe y nosotros también. Digamos, bueno, qué es lo que va a pasar en Argentina. Y bueno, el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la justicia. Es bueno saberlo. Hace no mucho tiempo Durañona, ¿no? Decía el intendente Durañona también abiertamente hablaba sobre este proyecto. Que la Corte tenía que estar compuesta por gente del gobierno.